Esto es Belleza desde la raíz, el podcast de Ángela Navarro en el que hablamos de imagen, de cuidados de la piel y cabello, de tratamientos estéticos y, por supuesto, de belleza oncológica. Pero sobre todo, queremos compartir contigo todos esos tips que tanto te interesan para sentirte a gusto en tu propia piel. Un podcast producido por Bea Guerrero y Mergi que le ponen mucho amor y humor a esto de la belleza. Ay, no suelo hablar o interrumpir durante la intro, pero es que, o sea, no sé qué estaba haciendo, que de repente me he girado y te he visto como un mape, en plan de... ¡Qué marcheta me llevas! Bueno, bueno, claro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Mergi. Palmadita para arriba. Bueno... Ya está, es que ya abrimos ese... o sea, lo empezamos a hacer sincronizada, natación sincronizada. Nos pusisteis la esta de 10 y ya de ahí no nos bajamos. No nos bajamos de 10. De hecho, ahora estamos intentando no hacerlo sincronizado, es imposible. Ahora... No nos sale. No nos sale, ahora ya. No nos sale, somos como gemeliers, las niñas de la... Bueno, gemeliers no. Hoy no. Hoy somos el matrimonio Arnold Fili. O sea, vamos a ver, no hemos quedado, ¿eh? No. No hemos quedado. Voy a retirar esto para que se vea tu outfit y el mío. O sea... ¿Somos un matrimonio? ¿No seremos un matrimonio... Antiguo. Antiguo. Señora, hice... O sea, por favor, esa foto antigua. ¿Cómo nos gustan nuestros lookings? Ellas, camisones y camisas. Y camisa de once varas. No, camisa de mi padre que le he robado ayer. Y yo esto es un camisón. He ido yo al armario y he dicho, papá, no serás capaz. Sí, sí que lo soy. Y te queda... Pero vamos... Es tan bonita, es tan mona. Mi padre me hace unas compras. Es maravillosa, pero vamos... Estás monísima. Gracias, papá. Y esta compra me la hizo mi amiga Amaya. En tienda de segunda mano de MED. Este camisón para ti. Camisón literal. Esto de una señora muerta. Estoy encantadísima. Ajá. Sí, mira qué que has puesto. Sí, amortajada. Sabes que cuando te compres cosas de segunda mano, échales una primera lavada con vinagre blanco, un taponcito. Para quitarle las vibras. Sí. Yo creo que esta señora era monísima, majísima para poner esto. Hombre. Estas puntillas y estas cosas. Pero aún así lo haré. Lo haré. Una vez que lo sabes ya no puedes... Una vez... Lo que decía Doc. Lo que nos dijo Doc. Una vez que lo sabes ya no puedes ignorar que lo sabes. Sí. Entonces... Mira, voy a hacer una cosa. ¿Qué? ¿Me vas a poner el micro bien? Soy microfonita. Microfonita, gracias. Que... Que toca hoy, que toca hoy, que toca hoy, que toca hoy. Pues tía, que desde el primer episodio... Es que no es episodio. Desde nuestra primera entrega de Peluquipedia, vimos que la gente está en faller enviándonos preguntas y diciéndonos cómo ha molado esto. He de decir... 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 Que es que la parte de que la cabecera mola muchísimo. Por favor. Así que... ¿Lanzamos cabecera y luego decimos de lo que va a ser esta Peluquipedia? Sí. Se lo merece. Pues... Dentro cabecera. Peluquipedia. Es que... Te lo pide. Sí. Lo pide Peluquipedia. ¡Qué maravilla! Es que cómo nos divertimos haciendo estas cosas. Jandro, que bien te quedó. Esta cabecera, de verdad. Es que eres maravillosa. Nosotras estamos muy monísimas. Sí, muy graciosas. Estábamos muy graciosas. Estamos, los somos, los somos. Bea Guerrero. Cuéntame. Entonces, ¿esta Peluquipedia de qué va a ir? Pues esta Peluquipedia va a ir de un temarral también, que son los flequillos. Ah. No se ha llorado. No se ha llorado en las peluquerías. Bueno, en las peluquerías fuera, sobre todo. Para quien haya escuchado por primera vez el término Peluquipedia, ya que nos lo hemos sacado, mira, de la sovaca. Eso es así. Peluquipedia es un lugar en el que vas a empezar a despejar dudas y con el objetivo, sobre todo, de que tú, de manera con un... O sea, que tengas toda la terminología Peluquileril en tu haber y saber para que cuando vayas la próxima vez a la pelu o a hacerte cualquier tratamiento o lo que sea, que sepas bien qué estás pidiendo o que sepas bien cómo pedir lo que quieres. Que tengas vocabulario. O sea, que te amplíe lo que es el léxico. El averborrea. El léxico. Y sobre todo lo que te abras una cuenta de Pinterest y busques las imágenes de lo que quieres por si el léxico falla. Exacto. No lo sé, como seguro, yo lo haría, siempre. Siempre, doble herramienta. Primero, Peluquipedia. Y segundo, un buen ejemplo exacto de foticos para decir quiero esto. Que se llama así, pero esto. Así que vamos a arrancar con ese tema real que son los flequillos. Sí. Porque es que... Es verdad. Qué de dramas, capilares, dramitas. Yo he llevado flequillos de todas las maneras, de todos los sabores durante muchos años. Yo creo que este es el último periodo en el que llevaré como tres años sin cortarme el flequillo. Una cosa así. Que para mí es mucho. Yo creo que de todos los que vamos a hablar, los he llevado todos. Vamos, así. Probablemente yo también. Te lo voy a ir diciendo mientras los vayamos viendo. Hacemos un silenole. Sí, le. Venga, me frena. Oye, una cosa súper importante de los flequillos, que esto es cosecha propia, es que son unos grandes medidores de tiempo. Porque te voy a desarrollar esto. Tú con un flequillo te lo cortas y te queda genial. O sea, que tú sales y dices, este es el mío, esta es la forma, esta es la longitud, dos días te ha crecido, o sea, en dos días crece. Ahora bien, que no te guste. Ese pelo, ese pelo no crece. O sea, año y medio puedes estar para recuperar un este cuando no te ha gustado. Eso sí, que te guste. Dos segundos. Es una magia, tío. O sea, el tiempo del flequillo se alía con el tiempo de la lavadora, ¿no? El minuto de la lavadora. Le queda un minuto. Y tú, ¿minuto humano o minuto máquina? Ahora está también el minuto flequillo. El minuto flequillo. O sea, el minuto y resultado. El minuto flequillo que no te gusta. No, es que no crece. Es que si no te queda bien, si no estás a gusto, no te crece el flequillo. Ya, la jodienda de un flequillo que no te siente bien, que no te guste, que no te lo hayan cortado bien, también puede pasar. Es que... O que no te lo hayas cortado bien, porque ahora recordemos que con TikTok hay mucha moda de hacer así y hacer así. Y eso, mira. Y mucha gente que corta por encima los dedos. Mucha risa. ¿Y eso? Eso no, no, no. Mira, caca. La mano. Se me olvidó lo que te iba a decir. Por fin. ¿Por fin se te olvida a ti algo y no a mí? ¿Quieres decir? No. ¿Cómo es esto? Por fin derrapo ahí. A ver, ¿cómo era? ¿Cómo era lo que te iba a decir, marica? Estamos hablando de flequillos. Ya, espérate medio segundo. Que vamos a lograrlo. Mira, vamos a ver los flequillos y arrancamos. Sí. Y me acordaré. Vale, vete acordando. ¡Hala, qué rabia! Y luego yo voy a ir dando tips y conocimientos geométricos sobre flequillos. ¡Qué rabia me está dando esto ahora mismo! Es que fastidia mucho. Pero se puede vivir con ello. Gracias. O sea, ya está. Vale. Vamos a lo siguiente. Vamos a ver los flequillos que tenemos para que tú nos digas cómo tenemos que pedir ese flequillo para que nos quede tal cual. ¿No? Pues allá vamos. Buah, este flequillo tiene diferentes nombres. Es que claro, luego este es el problema. Claro. Que tú puedes pedir muchas cosas que pidas, pues al final es lo mismo. Este es, se llaman baby banks. ¿Por qué? Porque te dan un efecto como aniñado. Este flequillo quita años, quita meses. Bueno, a esta chica como le quiten más meses, vuelve al útero de su mamá. O sea, quiero decir, ¿no? Ella ya era baby y lleva banks. Entonces, este ejemplo justo, justo. Este flequillo también se puede llegar a llamar el flequillo vasco. El vasco de toda la vida. El vasco de toda la vida. Y el flequillo vasco de toda la vida y ya no más. A ver, ¿para qué te sirve este flequillo? Este flequillo sirve para, como haces un corte en horizontal en la frente, el efecto óptico que se ve en tu cara es que se ensancha. Por eso se llama baby banks y por eso rejuvenece. Porque la cara, cuando somos pequeños, somos bebés, es más redondita, más anchota. Y a medida que vamos creciendo, se va alargando. Entonces, este flequillo te da efecto infantil precisamente por eso. Porque el equilibrio que nos hace es que nos acorta y al acortar ensancha. ¿Y para qué tipo de...? Bueno, sé lo que me vas a responder. El tuyo, mejor dicho, lo que me vas a responder. Pero ¿para qué tipo de facciones a quién le sienta bien? ¿Qué cara me estás poniendo? Pues le sienta bien al que le apetezca llevarlo. Esa es la regla matemática de esta en nuestra casa. La respuesta que merecemos. ¿Tú lo quieres llevar? Pues a ti te queda bien. Bien. ¿Por qué? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Pues que estéticamente luego te veas en unos años y te rías. O sea, lo peor que te puede pasar es risa. Ya me he acordado. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Eh? Sabíamos. Esto iba a pasar. Gracias por reírte fuera de micro. Oye, un detalle. No, pero el grito lo he pegado aquí. Bueno. Me acabo de acordar. Oye, cuando tú sales con un flequillo que no te mola o que no es el resultado que tú querías, a diferencia de cuando te hacen un fistro en el resto del pelo o te lo haces tú. Ah, ha sido por eso. Por lo que yo ya... Cuando es en el resto del pelo. En el flequillo es más difícil disimularlo. Quiero decir, si yo a mí misma me hago cuatro o tres kilómetros por aquí o en la peluquería no me hacen el corte, que a mí me gustaba, que te pones una horquilla por aquí, que te agarra no sé qué, no sé qué, pero un flequillo así, disimularlo... Es muy complicado. O cintilla de poquito a poco me voy, como se llamaba, el arrebato. O te pones la cintilla del arrebato... Sí, o no hay tutía. Y ahí sí que... Este sí que tarda en crecer. O sea, este hasta que equilibra son meses y meses. Claro, por eso ahí es más complique. Pero chica, ¿a qué hemos venido a jugar? Aquí, vamos, si te apetece, tú te lo pones. O sea, no hay mucho más. Y este va a servir sobre todo para equilibrar, o sea, para achatar cuando la forma de la cara te la hace más corta, con lo cual el efecto óptico es más ancho y te reduce años. ¿Y tú crees que funciona mejor con melenas así larguitas o con, por ejemplo, lo que yo... Es que yo tengo unas ganas de... Ah, bueno, claro, estás otra. Es que después de este episodio... Pensaba que iba a decir, me voy a cortar el flequillo. Es que calentad tijeras. Ya, ya, ya. Yo creo que yo, tú, todas, todas las que estamos aquí. Pero entonces, este, porque a mí este flequillito con la largura que yo llevo... Ah, me parece monísimo. Me gusta mucho también. Vamos, Uma Thurman en Pulp Fiction. No hay más que añadir. Hay una influencer francesa que eso que lo lleva... ¿Ves? Es que es como... ¿Ves? Como así. Bueno, lo lleva por barbilla. Es que queda muy bonito. Es que equilibra un montón. Y tú que tienes la cara pequeña, chiquitina. O sea, te va a quedar muy guay. La cara que mide igual para un lado que para el otro. Es verdad. Es verdad. Eso se me ha olvidado. Este flequillo queda muy guay. Sí, es muy guay. ¿Vamos al siguiente? Vale. Pues claro. Bueno, y este es cuando consigues que te crezca el otro. Este es un flequillo. Cuidado, porque para hacerte un flequillo hay que tener en cuenta tres dimensiones muy importantes. ¿Qué son? La longitud, ¿vale? De la parte central. La longitud de los laterales. ¿Cuál es la longitud de la parte central? Esto. O sea, digamos de raya al entrecejo, ¿no? Sí. Luego te va a variar muchísimo la imagen si los laterales caen hacia abajo respecto al punto central o caen hacia arriba. O sea, el flequillo que termina un poquito el lateral subido te va a hacer como muchísimo más, te va a levantar mucho más los rasgos, te va a marcar mucho más los pómulos y la mandíbula. Como esos flequillos de pin-up justo. Totalmente. Que son como así, ¿no? Claro, eso te hace el catay. Te hace, te hace, exacto, que es el contrario a flequillo niño de los 90. Me encanta. Bueno, 80 también. Sí, ese, bueno, me he lanzado a la década. Claro, que te da totalmente un aspecto mucho más infantil, mucho más poril. Y lo otro es como, el flequillo con los finales para arriba es como más, sabe, es como más hurru-jurru. Voy a decir una palabra que últimamente en mi entorno estamos utilizando mucho, de madre agua suena más, canallita. Más canallita, pues sí, es más, he venido aquí a jugar. Ya. Y el otro, entonces, es súper importante. Pero también es muy importante, si volvemos a ver la imagen, la cantidad de flequillo que te pones. No es lo mismo, este flequillo lleva mucho pelo. Sí, ¿eh? Este flequillo lleva desde casi la, desde dos dedos. Hay personas que para conseguir este flequillo se quedan sin canto, ¿no? Todo empieza en nuca. O sea, para este espesor hay gente que empieza en coronilla. Y es muy importante ver la cantidad de pelo que tienes, ver la textura de tu pelo y ver si tienes remolinos. Porque tú hazte esto con un remolino en un lado, tú hazte eso con un remolino y estás todo el día. No, tía, yo no tengo remolino. Yo tengo pico de viuda. Ah, vale. Pero esto no es remolino. Ah, no, no. No, no. Pues es la suerte que tienes, porque hacerte un flequillo de esos con un remolino. Ya, claro. A mí no se me abre. O sea, es un drama diario. Es la diferencia entre que te lo quieras volver a cortar o que te quieras cortar las venas. Muy buena. Eh, eh. Muy buena. O sea que tip número uno si estás pensando en cortarte el flequillo es revisarte remolinos. Sí, sí, sí. Revisar remolinos, revisar textura y cortarte un flequillo que te juega un poquito a favor. Oye, amiga. Cuéntame. Hablemos de las entradas. Mírame, mírame, mira el metro. Mírame. Esto, esto a mí me juega malas pasadas que también te digo un poco, te voy a decir que me chupa un poco el pie. La pasada, la mala y la pasada. Da igual. No pasa nada. Esta entradita, digo esta porque es la que más se me ve, pero aquí tengo la otra desde que era bien pequeña. Yo nací así. Yo tengo muchas entradas. Con el flequillo lo que me sucede a mí, con el flequillo lo que me sucede es que de repente sobre todo si me voy a hacer coleta, a ver si consigo enseñarlo. Es que hago así, el flequillo imagínate, hace así y se me ve aquí esta calva. Porque se te abre ahí, claro, porque ahí te falta el pelo. Entonces, claro, yo siempre en peluquería yo siempre era como de o yo cortándomelo yo sola. Claro, yo era de pues me cojo mechones de aquí, nunca sale, no, no, mal, todo mal, todo mal. O sea, al final. ¿Cómo que? Que me intentaba coger mechones de aquí un poco más atrás. ¿Para unirlos al flequillo? Para que lo tapara y nunca lo he conseguido. O sea, que eso que también hay que tenerlo en cuenta. O sea, remolinos, como tú has dicho, textura. Textura. Y entradas también. Claro. Y luego que te chupe un pie. Claro, y que digas, pues me daba igual todo. Claro. Y dices, pues lo llevo. Genial. Y entonces, este es complicado porque eres muy esclava de la textura y de los remolinos. Este como se te abra donde tú no quieras. Qué raro, ¿no? Sí, sí, sí. Porque lo bonito de este flequillo es que sea de ese toco mucho ahí, ¿no? Sí, enterote. Yo este lo he llevado mogollón, pero sí que ahí iba, no iba yo con mis rizos, iba yo con mi pelo súper planchado, muy liso, muy liso, muy largo. Y mi flequillo recto a tu pío. Sí, yo también he llevado ese look también. Muy bonito. Y cómo tenemos que pedir este... Flequillo recto espeso. Y sobre todo decirle a la peluquera, mírame los remolinos, mírame si cómo voy, si eres una persona que te levantas a las siete y tienes que salir de casa a las siete y cinco, este no es tu flequillo. ¿Por qué? Pues porque tienes que, o sea, tú te levantas como un calamar, o sea, tú te levantas con, si has dormido, o sea, esto normalmente se... Ya, es verdad, recuerdo que yo le daba el toquecito de plancha diaria. Claro, eso tienes que tenerlo muy claro cuando te haces eso por lo que dices tú, no es lo mismo algo que te pasa en la nuca, que dices, por si no lo veo, no está, si no lo veo no aparece, algo que te estás viendo, es algo que al final va a condicionar tu día a día capilar. Y eso no, yo por lo menos yo ya no estoy ahí. Yo no sé, hoy no. Hoy no, hoy no. Mañana, mañana... Hoy no, hoy no. Estuve mucho tiempo esclavizada, ahora me daba... Esclavizada en general. Me daba más igual. Vamos con el siguiente flequillo. Claro. Daleado. Ay, flequillo ladeado. Flequillo daleado. Daleado. Este flequillo, los dos mil, los dos miles o los mil noventas... Hombre, yo iba de pelirroja... Con el flequillo que yo creo que había competiciones. Déjame un momento, Jandro, déjame un momento. Digo que quiero hablar a la cámara un momento para esto. Como yo me vi el otro peluquipedia del color, entendí que el color que yo llevaba era pelirrojo. Y no es cobrizo. Pelirrojo. Pelirrojo. Si tú también tienes dudas, te puedes ver el otro peluquipedia. Esto te lo aclara todo nuestra querida Bea Guerrero. Y entonces, con ese color pelirrojo, yo llevaba el flequillo daleado, pero cometiendo un error. ¿Cuál? Que de un flequillo recto, cuando me empezaba a crecer, me lo daleé. A ver, me lo ladeé. Entonces, había una parte, lo recuerdo perfectamente, que cuando lo echaba de lado... O sea, por aquí me quedaba muy bien, pero de repente se me quedaba un pelón más largo y demás. Cuando tú quieres un flequillo... Un flequillo. ¿Qué quieres tú? Quiero un flequillo. Cuando tú quieres un flequillo... Tía, lo digo siempre al revés y ahora ya no sé decirlo bien. Cuando quieres un flequillo ladeado... Bien, bien. Cuando quieres un flequillo ladeado, ¿lo tienes que cortar? ¿Ladeado? Sí, ¿no? Sí, sí. O sea, esto normalmente se hace un análisis donde sueles tú llevar la raya del pelo y se corta, es proceso. Claro. Porque si no es eso, tú el cambio que ha dicho Merez, de llevarlo recto a trasladarlo para acá, no cuadra. No cuadra. Oye, que es una solución mientras te está creciendo y dices, pues es que lo llevaba recto y ahora tiene que crecer. Pero no cuadra era cuadro. Pues mira, es una forma de ponértelo. Pero nunca vas a conseguir este efecto. Este está cortado al bies. ¿Esto a lo mejor con una bajita platea? Con una bajita platea, yo creo. Puede ser. Y esto yo recuerdo que había competiciones... Es que no se ve muy bien por el sol y sombra. Por la foto. Pero bueno... Mira, ahí se ve, ¿no? Sí. Y en este había competiciones, yo recuerdo a ver quién conseguía hacerse la raya más cerca de la oreja. Que fue una moda de los jovenzuelos. Que era Anasagast y que era como de desde muy atrás... Sí, soy... Que eso... Fíjate. Cuéntame. Mírame esta rayita. Mírame. Dale, ¿ah? Que yo he empezado este año a volvérmela a poner. Yo siempre llevo... Sí, rayo y medio. O sea, yo ahora mezclo. Ahora hago raya en medio o rayo al lado. Pero esta tan... De esto... ¿Podemos hablar en otro? ¿Puedes abrir este melón? Las rayas. Exacto. Claro. En otro episodio podemos hablar de dónde colocar la raya dependiendo de qué quieres. Claro. Es que te cambia mucho. Y a izquierda o a derecha, en el medio. Si la haces solo... Es un mundo. Total. Y zigzags, ¿te acuerdas? Ay, por favor. ¿Te han vuelto? ¿Sí? Han vuelto. A mí no. Con el hombre, las Spice Girls. Era época de Spice Girls. Y todas con el zigzag aquí. A really, really one where you really, really one. Pues yo una raya así, tan cerca del centro, no la llevaba jamás. No, no, para allá, para allá. Yo la llevaba, pero aquí, total, como tú has dicho. Sí. Esta, esta me estoy atreviendo ahora. Con mi pico de la viuda. ¿Por qué? Porque ahora me lo acepto. Y ahora me gusta. Y ahora dices, lo saco. Ah, por eso me lo hacía. Claro, es que acabo de caer en porque yo me hacía la raya tan así. Sí, porque al luego pasármela por el flequillo un poco más abajo, no me despejaba y me ocultaba el pico de la viuda. Y ahora ya me da igual parecer Minnie Mouse. Me encanta. Pero no pareces Minnie Mouse. Bueno, tengo ahí el piquito. Ya está. Es muy mono, ya estaría. Ya está. Esa me estoy encantadísima. Te hace peculiar, te hace única, te hace especial también. Peculiar. Y entonces, claro, estos flequillos con raya al lado desde aquí, era un efecto guas, ¿no? Sí, sí, era, eso te hace pija. Y ya no, ¿no? No. Yo ya no se lleva tanto. O sea, ahora es para arriba. Y ahora que estoy viendo la moda de los jóvenes. Bueno, esta chica lo lleva bastante. Lleva, es que la parte que está en sombra. Es como así. Es que ya hace así. Y luego le queda muy mono a esta chica. Sí, sí. Lo lleva muy integrado. Y este, además, es que es muy cómodo porque no requiere, o sea, no requiere muchísimo. En este no tienes que estar tan, 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 tan pendiente de, no, ni de la textura ni del exterior. Y es muy larguito. Probablemente también le pueda quedar detrás de las orejas fácilmente. Que a lo mejor no tiene que, ¿no?, disimularlo mucho en caso de que no le guste. Además, también tiene el inconveniente de que te crece en un tris y se te ha ido el flequillo, ¿no? Y ya tienes menina recta en nada. ¿Cómo tenemos que pedir este flequillo, Bea? Flequillo al lado. Cuidado, tú le dices a tu peluquera, cuando estás planteando cómo sueles ir peinada, o sea, hay conversaciones que tú tienes que tener con tu peluquera y es que ella tiene que hacer el trabajo para que luego a ti tu vida sea fácil. Entonces, tú le dices, a mí me gusta peinarme así, lo suelo llevar aquí. Es muy importante decir, sobre todo cuando cambias de peluquería, explicar dónde llevas la raya normalmente. Porque, claro, depende mucho el corte de todo y el de flequillo más. Porque si te lo hacen a la contra de lo que tú lo suelas llevar, es una putada. Pero gordota. Pero gordota. Entonces, hay que hablar mucho. Hablar mucho y cortarlo dependiendo de cómo te suelas peinar. Un flequillo ladeado siempre irá desfilado, ¿no? Ha salido un pareado. No habrá salido un pareado. Sí. Bueno, pero es una pregunta real. ¿En serio? ¿Es real y bonita? Sí. Sí, debería ir ladeado. Sí, va desfilado. Casi siempre. Claro, hombre, porque tienes que hacer como... Me gusta, me gusta. Vamos con... Bueno, flequillo ladeado también puede ser uno como rollo babybanks, ladeado como Audrey. Claro, claro. ¿Ves? Es una imagen muy infantil. ¿Cómo dice? Como infantilizada. Sí. De niña a mujer, pues Audrey llevaba unos babybanks en cortito. Y el babybank se utiliza mucho con cortes pixi, con pelo corto. Y también he visto muchos ejemplos preparando este podcast en pelo corto rizado. ¿Anda? Con babybank. Uf, uf, precioso. ¿He traído foto? No he traído foto. Pero buscadlo porque es muy bonita la imagen. Qué guay. Bueno, por favor, es que esta señora... Es que... Naimita, a ver... Una de las grandes actrices que tenemos ahora mismo en nuestro país. ¿Y qué diferencia? ¿Qué flequillo es este, amor? Este es un flequillo tupido. Ajá. Que es la versión... O sea, tenemos el recto que es tupido, mucha cantidad, y enmarcando las cejas. El flequillo tupido, tapamos ceja y las puntas están desgastadas. No es un flequillo entero. Están desfiladitas, ¿no? Claro. Pero sin dejarlo demasiado pobre, ¿vale? Tiene bastante pelo, pero las puntas no están igualadas. Deja un poquito pasar la luz. O sea, es verdad, claro, 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 claro. Y la parte del extremo de la ceja, que lo tenemos como un poquito más largo para... Claro, para hacer como... para integrar con el resto del corte. O sea, los flequillos también es verdad que no se pueden analizar ni se pueden ver como algo ajeno al resto de lo que lleves en la cabeza. Tienes que integrarlo con el resto de tu corte de pelo. Bueno, se me ha venido la... corte y textura, porque se me ha venido a la cabeza típica chica de pelo muy rizado y flequillo planchadísimo máximo. Yo lo he llevado. Yo lo he llevado. Todo lo hemos hecho. Yo en todas he caído. ¿Esa rotonda? Por esa rotonda ya no hemos pasado. Sí, yo he caído en todas. O sea, todo lo que... ¿Todo mal? Sí. Sí. Uy, se nos ha terminado el tiempo. Nos queda todavía un ratínín. No pasa nada. No pasa nada. Claro, es que nos encanta tener ese contador. Sí, nos da vidilla. Sí, nos da control sobre todo, porque si no ya nos conocéis... Y se nos va un poquito. Entonces, tengo que pedir un flequillo. A ver si puedo hablar, cariño. Mandy, quiero un flequillo tupido. ¿Quiero un flequillo tupido? Por debajo de las cejas. Y desfilado. Y desfilado. Que no me quede muy entero, porque lo voy a peinar con los laterales hacia los lados. Y se me va a poner la cara de Ana Castillo. Probablemente. Sí, sí, probablemente lo logras. O sea, con esto tú dices, salgo a Ana Castillo. Y si quiero en lugar de Ana Castillo esta diva, por favor. Pues dices, quiero un flequillo cortina, por favor. Sin llegar a ser farra. Y se me ponen estas manos también. Sí. ¿Qué manos? ¿Cómo puede tener esta señora? ¿Cómo puede tener unas manos tan bonitas? Es que tenía que enseñarlas. No, no, no. Lo hemos visto antes, porque además la pose de la mano la tiene muy bonita. Todo, me la encuesta, o sea, puedes tener, o sea, qué elegancia y cómo le queda. El flequillo cortina. Ese es flequillo cortina. Ves, pero está integrado, o sea, no ves dónde acaba flequillo y empieza corte. Absolutamente. Entonces, este es la diferencia con el anterior, con el tupido, la cantidad de pelo que tenemos en el centro, ¿vale? Y este tipo de flequillos se utiliza muchísimo para enmarcar los pómulos, o sea, porque acaba justo, los flequillos tienen una capacidad que es de ocultar o resaltar zonas concretas de nuestro rostro. Por ejemplo, si tienes una nariz muy prominente y no te apetece resaltarla, no te deberías hacer nunca un flequillo recto. Pero... Porque endurece. Porque lo resalta, porque se ve más. Y dices tú, me da igual, pues hátelo. Me gusta mi nariz, háte el flequillo recto porque se te va a ver más. Pero si es tu complejo o es algo que a ti no te apetece resaltar, sí que hay según qué flequillos que no deberías hacer. Hay como pequeños ahí manitips. ¿Y este? Este te marca el pómulo. Mira dónde justo le acaba, dónde termina de hacer el arco. Es para definir mucho más el pómulo en este garso. Además deja entrever un poco la ceja, con lo cual también, porque yo una de las cosas que me pasaba cuando me dejaba el flequillo, flequillos más largos y tupidos, ahora que sé cómo se dice, gracias, vea. Era más tupido que de repente un día te decía así y decía, uuuh, y este en tu tejo. ¿Dónde estáis tú? ¿Dónde estáis tú? Muy socorrido. Totalmente. Pero este te deja entrever las cejas, entonces también un poco te da expresión. Y otra de las cosas que hablamos, no sé si fue en el de color o en algún otro episodio, en el de tendencias de la vida, creo que sí, que hablaba de las que tenemos la cara chiquitica, el hacer un flequillo de ese estilo que te deja entrever el nacimiento de la frente, hace como que visualmente, por lo menos a mí, ¿eh? Sin serio, matemática, dime. Nada de eso yo, pero esto de que se te vea desde aquí arribita hasta la barbilla, o sea, ¿no te achata tanto la cara? No, claro, comparado con un recto, el recto te acota muchísimo. Claro. Te deja la cara muy, o sea, los flequillos rectos se utilizan mucho para equilibrar rostros más anchos, cuando quieres equilibrarlos. Ahora, hay una cosa que estaba reflexionando yo, preparando este podcast, es que antes se decía, hay mucha teoría, hay mucha técnica sobre qué flequillo le va a cada tipo de rostro. Y que siempre se tiende a equiparar o intentar llegar con los tipos de óvalo al ovalado, que se supone que es el ovalo perfecto. Pero, gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Otra vez? Sí, es verdad. Me vuelvo, me pongo antigua, me pongo a agradecer yo a... Pues hoy nos vamos a despedir con... Yo tengo un gozo en el alma. Gozo... ¿Pero espera, espera, espera. ¿Pero vas a seguir? No, no, sí, que sigo, que sigo. Que no me quería despedir, pero yo te decía... Ah, digo, no, no, vamos, vamos. Entonces, gracias a Dios. Gozo en el alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Bueno, ahora mismo ya no se pretende que todas vayamos a por el óvalo... El óvalo ovalado. En serio, este final del programa... Hola, ¿qué tal? Ya estaría. Ay, qué gracia, por favor. El óvalo ovalado. El óvalo ovalá. Anda para la badú. El óvalo ovalá. Ya, o sea, está muy bien. Si lo tienes, genial. O sea, qué alegrón. Pero, Jolín, si tienes unas mandíbulas muy marcadas, un rostro muy cuadrado, ¿por qué vas a esconderlo? O sea, ¿por qué vas a intentar corregir eso? Claro que era... ¿Por qué? Por fin lo hemos conseguido. Que era con María Nebrera, que estábamos hablando, hablando de eso, de técnicas de maquillaje, dependiendo de... De cómo, tal. Claro, y cuando antes estudiaba era como de el óvalo perfecto y tú tenías lo mismo, una mandíbula de la releche maravillosa y tú estabas pensando en que tenías la cara mal. O una cara muy triangular. Ahora también hay muchísima tendencia de justo jugar con los flequillos a la contra para potenciar la propia forma de tu óvalo y de tu rostro. Y bien maravilla. Pero totalmente. Y sirva esta peluquipedia para darte cuenta de todo lo que hay, de cómo lo tienes que pedir y que independientemente de cómo sea tu forma en la cara, tus rasgos y demás, que digas, si me ha molado este, con este me voy a quedar porque... Claro que sí. O sea, pero vamos. Entonces, técnicamente, sí, que los flequillos, si son rectos, nos van a ayudar a achatar el rostro y nos van a marcar las cejas y los ojos. Todo lo que sea abierto en medio y nos tape la zona de los laterales, nos va a ayudar a reducir el ancho del rostro. En el caso de que quieras, eso son como las dos normas. Qué bueno. Y luego el flequillo, no podemos entender el flequillo sin un trabajo de color que lo acompañe. ¿Cómo? Porque los claroscuros que se utilizan con las mechas nos va a ayudar a hacer una especie de contouring en el rostro. O sea, te amo. Con claros oscuros y dependiendo de cómo cortes. ¿Me quieres decir que, por ejemplo, en este último, en esta foto, claro, tiene más brillo. Oscuro. Claro, oscuro. Claro, oscuro. Es que dependiendo los flequillos, y ahora si lo ves, hay un montón de tendencia a hacerte este tipo de corte de flequillo y dejar como una mecha un pelín más clara en los finales, que eso te da. Para volúmenes. Para volúmenes. Ay, a mí chico. Me gusta. Es que es un arte esto, ¿eh? Es que es muy complicado. En lo de la peluquería es muy complicado. Vaya, por eso dime. Hay que tener un montón de cosas. Claro, llámame arriesgada para decir que por eso hay una profesión que se llama así. Sí, sí, sí. Y que con un vídeo de TikTok no te va a salir. No, no, no. Hay que saber mucha química, hay que saber mucha colorimetría, hay que saber mucho volumen. Qué guay. Hay que saber muchas cosas. Hay que saber matemáticas. Pues me ha encantado. Y para eso, Periquipedia, para saber. Oye, con esto se aprende. Oye, como me ha gustado este recorrido y este resumen de flequillos, te voy a decir. Está muy, es que está muy, muy bien. Es que me has generado, ya está. Es que vas a volver Uma, ¿no? O sea, hemos pasado por Dua Lipa, ahora vas a ver Uma. Lo mismo Cortina. Claro que sí. Es que... Es el menos arriesgado. O sea, yo empezaría por Cortina y no me iría subiendo. Pero si yo me lo has hecho ya... Bueno, en caso de que no te apetezca arriesgar. Bueno. Ahora, amiga. Muchas gracias por esta masterclass. Ha estado muy guay. Me ha encantado, me ha encantado. Me ha encantado a mí preparármelo, fíjate. Qué bien. Pues ahora más Periquipedias. Por supuesto, por esa cabecera. Si tenéis alguna duda y si queréis que haya un Periquipedia especial de... Oye, mira, que me hago un lío con las mechas. Oye, que me hago... Las mechas es muy guay. Bueno, no. Periquipedia me caso. ¿Cómo? Hombre, peinados de novia. ¿Cómo te has quedado? Muerta. Eh, necesario. Y además... Mira, pues vamos vestidas perfectas para esto. Para esto. Nos hemos quedado muertas. Me está. Vale, pues... Pues podemos hacer una de estas en Periquipedia. Y bueno, y de lo que se te ocurra. Gracias por llegar hasta aquí, hasta el minuto que estemos. Y ya que has llegado, si te ha gustado, por eso como no lo sé, porque hemos perdido el contador. Nos hemos pasado, ¿no? Nosotros del contador. Sí. Si has llegado ya hasta aquí y si lo has visto en YouTube, pues estaría muy bien que le y estés a la campanita de suscripción porque nos va a ayudar mucho. Sí. Y si estás en Spotify y dices, oye, pues qué bien, cómo me gusta. Qué bien lo han hecho. Qué bien lo han hecho. Le das una estrellita a cinco... Las cinco, ¿eh? Cinco estrellitas de Spotify. Sí. Eso nos ayuda mucho a visibilizar más el podcast, etcétera, etcétera, seguir creciendo y seguir ofreciéndote, pues, episodios tan maravillosos como ha sido este. Porque si lo digo, ha sido un maravilloso episodio. Claro que sí. Nos vemos en el próximo. Y nos escuchamos. En el próximo, a ver si es igual de maravilloso. Yo creo que sí. Seguro. Muchas gracias. ¿Te he dicho Bellagri? ¿Te he dicho que me te lo decía? Eso ya no. ¡Suscríbete al canal!